bien amigos en esta oportunidad quiero comentarles a ustedes quiénes son los tres padres del análisis técnico fundamental para todo trader iniciar por aquí los tres padres del análisis técnico son elliot wycoff y charles dow los pueden conocer por sus nombres pero elliot ralph nelson elliot fue el creador de las ondas de él dijo que los mercados se movían en cinco ondas de movimiento continuo y tres ondas de retroceso también tenemos a richard wycoff richard wycoff hace referencia a su metodología la metodología wycoff que es una metodología basada en acumulaciones expansiones y distribuciones que también tienen que ver mucho con el volumen al igual que elliot y charles dow creó también el índice del dow jones no sé si ustedes lo conocen el dow jones también es un índice muy famoso y son los precursores del análisis técnico para mí son los padres obviamente este es mi punto de vista hay muchas otras personas como jesse livermore está gan que también tiene una teoría sobre sus cuadros y es un poquito más prismática porque se basaba en ciertos recuadros que él hacía para poder calcular las distancias del mercado pero hay muchas personas que son importantes pero para mí estos tres son fundamentales aquí les comparto a ustedes las fotos de estas de estos personajes charles dow elliot y richard wycoff y les voy a comentar por qué realmente esto es importante es vital es de gran importancia entender a estas personas y entender sus metodologías estas personas hacían análisis técnico puro fueron los que básicamente iniciaron con todo esto del análisis técnico y cuando yo hago referencia a ellos hago referencia a entender el mercado realmente muchas personas hoy en día quieren aprender sobre trading o aprender sobre análisis técnico y se basan únicamente en la tecnología en lo que tiene que ver con indicadores con osciladores hablando de medias móviles estocásticos rsi y chimoku tipos de velas japonesas como las heikinashi las velas renko y cosas muy básicas como niveles de soporte y resistencia pero no se fijan en lo que realmente es importante lo que son los niveles de oferta el nivel de demanda la liquidez de mercado el volumen de los participantes ahí es donde está lo realmente importante y estos tres personajes históricos son los que realmente entienden el mercado y son capaces de explicártelo por medio de sus libros y de todas sus metodologías y teoremas así que cuál es mi recomendación hoy en día que tú empieces estudiando sobre todo a richard wyckoff y a elliot porque porque yo al igual que tú probablemente también inicié aprendiendo sobre medias móviles sobre las velas japonesas y tratando de apoyarme en la tecnología sin entender realmente qué es lo que sucede en estos gráficos y si nosotros no entendemos lo que sucede en estos gráficos es muy difícil que logremos resultados positivos y consistentes puede que tengamos una que otra operación positiva pero que seamos sostenibles con un crecimiento de nuestra cuenta es difícil si no entendemos lo que está pasando en el mercado entonces cuál es mi invitación que ustedes entiendan a este señor a elliot porque porque ahí está la fractalidad del mercado tendencias dentro de las tendencias y que entiendan a richard wyckoff porque porque él les habla de los procesos de acumulación de expansión y de distribución porque los mercados se están moviendo siempre hay un efecto pero ese efecto no se puede realizar porque si siempre tiene que haber una causa que lo genere y en esos procesos de acumulación y distribución hay muchísima información que nosotros podemos obtener para posicionarnos en donde nos tenemos que posicionar que al final es con los traders que son institucionales los bancos los sindicatos de traders que son los que realmente mueven el dinero el volumen es vital y sobre todo en los mercados centralizados como las acciones y los futuros pero los mercados descentralizados como el forex también tenemos un pedacito que podemos revisar del volumen y es muy importante para todos ustedes así que por favor inician estudiando a estos personajes son de vital importancia para tu crecimiento y tu formación como trader y pues para mí es un honor poder compartir todo este conocimiento vamos a seguir haciéndolo de esta misma manera la idea es que tú sigas viendo nuestros vídeos que te suscribas al canal que le des like que compartan nuestros vídeos y bueno mi nombre es andrés uñiga de tag trade y espero seguir viéndote en nuestros nuggets un saludito para todos y chao chao